Muchas gracias a todos los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria del Partido Popular, concretamente de la Comisión Organizadora del XIII Congreso Regional Autonómico del Partido Popular. Como saben, ayer finalizaba a las 8 de la tarde, día 6 de septiembre, la presentación de los avales a los precandidatos que habían anunciado su intención de presentar candidatura a la presidencia del Partido Popular. Y, a continuación, procedimos a la validación de esos avales presentados y paso a dar los datos del recuento, así como la proclamación a continuación. Bien, la candidatura presentada por el precandidato Juan José Imbroda Ortiz, actual presidente regional del Partido Popular, presentó 682 avales, de los cuales válidos 581 y avales inválidos 101, un 12% de avales inválidos, presentó el precandidato Juan José Imbroda. En relación a la precandidatura presentada por don Francisco Javier Lence Siles, una vez realizado el recuento, los avales presentados finalmente fueron 296, de los cuales avales válidos 192, avales inválidos 104. Por tanto, el precandidato Francisco Javier Lence Siles presentó un 36% de avales inválidos. Bien, el total de avales válidos ascendió a 773, por tanto, el 76% de avales presentados apoyaron, respaldaron la precandidatura de Juan José Imbroda Ortiz, y el 24% de los avales inválidos presentados apoyaron, respaldaron la precandidatura de Francisco Javier Lence Siles. Bien, hoy, día 7 de septiembre, proclamamos por la comisión organizadora del 13º Congreso Autonómico del Partido Popular de Melilla, procedemos a proclamar las dos precandidaturas a la presidencia autonómica del Partido Popular de Melilla, habiendo cumplido con el mínimo número de avales exigidos en el reglamento del Congreso, concretamente en el artículo 10, apartado A y B del reglamento del 13º Congreso Autonómico del Partido Popular de Melilla. Y hoy, día 7 de septiembre, a las 8 de la tarde, finaliza el plazo para inscribirse en este Congreso, tanto de participante como de compromisario, y a continuación procederemos a dar esos datos de inscriptores. No obstante, todos aquellos que se inscriban y cumplan los requisitos para participar en el Congreso pasarán a formar parte del censo válido de participantes en este Congreso, que serán los votantes de la Asamblea del día 12, en el caso de que finalmente se produjese. Ahora os voy a dar un número aproximado que manejamos la Comisión Organizadora de Inscriptores ya, que todavía queda por depurar y a lo largo del día de hoy pueden seguir inscribiéndose. Y hablamos de un censo aproximado de 700 personas. Dada la altísima participación que se está produciendo en este proceso congresual del Partido Popular de Melilla, la Comisión Organizadora, y dado que también en mi encuentro con los medios de comunicación hace escasamente unos días anuncié que el hotel sería allí donde se realizase parte del Congreso del Partido Popular, a lo largo del día de hoy esta Comisión Organizadora determinará definitivamente el lugar donde se celebrarán las votaciones del día 12 de septiembre, si se produjesen. Y todo apunta a que posiblemente elijamos el hotel para celebrar esa votación, dado que esta Comisión Organizadora tiene la obligación de garantizar la plenitud de derechos de todos los que se han inscrito como participantes, y esto implica que tengamos que evitar cualquier eventualidad que pueda dificultar el ejercicio del derecho a voto de cualquier participante que se haya inscrito en este Congreso. Pues bien, dicho lo cual, finalizo dando las gracias como Comisión Organizadora, en primer lugar, a todos los participantes, a todos los afiliados del Partido Popular que se han inscrito en este Congreso, a todos aquellos que han avalado una u otra candidatura. Por supuesto, le doy la enhorabuena a los dos precandidatos y el agradecimiento a todos los miembros de la Comisión Organizadora que están llevando a cabo su labor con mucho rigor, diligencia y absoluta neutralidad para garantizar el derecho de todos los afiliados del Partido Popular a participar en el XIII Congreso Regional Autonómico del Partido Popular de Melilla. Y ahora estoy abierta a cualquier pregunta que quieran formularme. ¿Cuál ha sido el motivo principal por el que se han invalidado a su aval? Pues son razones diversas, pero concretamente en el caso de la precandidatura del actual presidente regional autonómico, el presidente Imbroda, precandidato Juan José Imbroda Ortiz, por duplicidad 13 avales, es decir, duplicidad, por tanto, la de Francisco Javier Lencesile tiene los mismos avales duplicados, son 13. Por deudas, la del precandidato Juan José Imbroda Ortiz, 61, e inexistente 27 personas. Y en el caso de Francisco Javier Lencesile, duplicados 13, por deuda 58 personas, inexistente 31, y en este caso hay dos incidencias importantes a reseñar que se incorporarán al acta de escrutinio.